Hoy vamos a preparar un guiso de patatas con chipirones y unas chalotas caramelizadas. Está muy bien porque el toque de la chalota caramelizada le va a dar un punto dulce perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestras patatas. Tengo aquí unas patatas hermosas. Y, pues nada, las pelamos y entonces las vamos a dar un agua y después lo que vamos a hacer es cascarlas. Cascarlas, ahora os lo voy a enseñar, es no picarlas en cuadraditos, sino romperlas, ir cortándolas en trozos y cascar, romper. ¿Esto de qué me sirve? Pues me sirve para que suelte su almidón en la patata y que entre mejor el caldito. Tenemos las patatillas. Yo creo que con un par de patatas grandotas. Vamos a ir rapidito. Ahí está. Una y otra. Siempre me gusta utilizar pelador para las patatas porque cuando utilizo el cuchillo normalmente te llevas la mitad de la patata. Entonces, de esta manera, aprovechamos muchísimo más. Le vamos a dar, como os digo, una agüita. Ahí. Retiro, retiro, retiro. Le damos una agüita a las patatas y mirad, aquí tengo un bol con agua. Lo que vamos a hacer es sumergirlas ahí para que no se oxiden. Esto es un clásico. Yo no solo lo hago con las patatas, también lo hago con las manzanas. Entonces, esto es lo que os comento. Haces así y cascas. Entonces, ves como que se queda una parte rugosa. Procurad siempre que tengan todos los trozos más o menos el mismo tamaño para que no se hagan unos más que otros. De todas maneras, si tenemos un trozo más chiquitito que tiende a deshacerse más, pues casi mejor porque luego además me va a ligar el caldo. Así que, perfecto. Vamos aquí. Una y otra. Bueno, los chipis. Esta receta yo la voy a hacer con chipis pequeñitos de estos que son riquísimos. Bueno, si los encontráis más grandes, pues los partís en dos trocitos. Se podría hacer con sepia, se podría hacer con calamar, con lo que se os ocurra. Ahí vamos. Cascando bien las patatas. Ahí. Divinamente. Entonces, cazuela o cazo. Ponemos bien de aceitito, como siempre. Ya os digo que siempre la verdura, este que está feo, lo quitamos. La verdura siempre me va a pedir grasita. Luego siempre los platos los podemos dejar enfriar y desgrasarlos un poquito, pero mientras estamos cocinando necesitamos suficiente aceite siempre. De todas maneras, el aceite de oliva, estos son platos súper sanos, súper saludables. Son platos completísimos. Tienen de todo. Tienen verdura, de hidrato, proteína, plato único. Entonces, tengo aquí las patatas reservadas y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es un buen sofrito de verdura. Podéis poner la verdura como más os guste. A mí particularmente, en los marmitacos, pues me gusta que esté pequeñita. Así que vamos a cortarla fina, fina, fina. Y vamos a mezclar cebolla morada, cebolla blanca. Ya os digo que si no sois muy amantes de la cebolla, pues le podemos poner también, por ejemplo, puerro. Le podemos poner, lo que os he comentado en otras ocasiones, le podemos poner también apio, que el apio pierde mucho de su sabor fuerte y sin embargo le da un punto crujiente a cualquier breza que hagamos. Así que, las verduritas, ahí está. Vamos a ponerle ajo. Uno o dos dientes de ajo. Picados también, igual. En este caso, insisto, con el ajo intentamos no encontrarnos trozos de ajo. Entonces vamos a picarlo finito. Y yo voy a pochar, como siempre, el ajo con la cebolla, para que evite quemarse. O para que evitemos nosotros que se queme. Entonces ahí le damos unos cortecitos al ajo y picamos lo más finito posible. Bien, tengo el aceite bien caliente y le vamos a añadir la primera base de verduras. Me gusta siempre pochar primero la verdura blanca y luego ya añadirle el pimiento. Si lo tuviera muy picadito, si lo tengo súper picado, siempre le podemos poner todo junto. Pero de esta manera me garantiza que la cebolla va a estar bien hecha. Y mirad, para el marmitaco, a mí me gusta caramelizar mucho la cebolla. Es decir, no la vamos a dejar transparente. Le voy a dar colorcito. Ahí va. Abundante verdura, ¿eh? Pizca de sal, pizca de pimienta. Pizca de pimienta. Ahí vamos. Y mientras se va pochando, pues vamos a ir picando el pimiento. Yo soy muy fan del pimiento verde para los guisos de patata, marmitaco, pero podéis ponerle también pimiento rojo, el pimiento amarillo, que es delicioso porque tiene un tuque como dulce, si os gusta más colorido. Entonces, yo lo que siempre hago es picarlo por la zona de la carne. Muchas veces picamos por la zona de la piel y es más dura, entonces tiende a resbalarse el cuchillo. Así que vamos a darle ahí unos cortecitos y vamos a picarlo en cuadraditos o brunoas, ¿eh? ¿Veis? Por la carne entra el cuchillo solo. Ahí vamos. Esto que está más blanquito, lo quito. Ahí vamos. Hay veces que me gusta poner los guisos, me encanta poner, por ejemplo, pues un par de pimientos del piquillo. Los pimientos del piquillo se los añado al final. Entonces, la gracia que tienen los pimientos del piquillo es que son dulzones. Genial. Va cogiendo color y ahora ya que va cogiendo un poquito de color le añado el pimiento. Y voy a hacer lo mismo con el pimiento. El pimiento le voy a dar también colorcito. Cuando tenga las verduras perfectas, estamos casi casi, le voy a añadir la patata. Venga. Patata para adentro. Escurrimos bien, bien. Retiro. Y aquí me está pidiendo un poquito de aceite a gritos, ¿eh? Ya lo noto seco, entonces digo aceite. Para este tipo de guisos aprovechad siempre un aceite de oliva extra virgen. Bueno, voy dejando que se vayan haciendo ahí las patatas. Un poquito. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Pues en este caso voy a ir caramelizando o confitando las chalotas. Entonces, pongo fuego y le voy a poner un poquito, fijaos, un poco de agua. Muy poquito. Un poquito de agua. Un chorretón de aceite de oliva. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta. Las chalotas que están peladas pero enteras. Si hay alguna un poco grande la voy a partir por la mitad, por ejemplo, esta. Que tengan todas igual, más o menos el mismo tamaño. Las ponemos las chalotas y miel. ¿Qué no queréis ponerle miel? Pues le podéis poner azúcar, le podéis poner melaza. Y entonces, en cuanto rompe a hervir el fuego, voy a poner un poquitín más de agua. En cuanto rompe a hervir el fuego, lo bajamos un poquito y dejamos que se vayan haciendo solas. Un poquito más de agua. Entonces, llegará un momento que el agua se haya consumido y el azúcar de la miel se reconcentra. Entonces, queda como una especie de almigar y estarán las chalotas hechas. Las dejamos ahí. Sigo rehogando las patatas. Ahora sí que bajo el fuego. El otro también. Y es en este momento cuando voy a incorporar el caldo. Bueno, vamos a utilizar un caldo de pescado. Os voy a contar un secreto sobre este caldo de pescado o sobre cualquiera de sus 25 variedades y es que si os sobra un poco de caldo podéis congelarlo igual que el que tenéis en casa hecho por vosotros porque como es 100% natural entonces, bueno, pues ya tengo las patatas bien estofaditas y lo que vamos a hacer es añadirle el caldo hasta cubrir. Rompe a hervir y en cuanto rompe a hervir lo vamos a dejar unos 20-30 minutos. Dejadme que se hagan y ahora volvemos. Bueno, tengo las patatas ya blanditas entonces lo que voy a hacer he bajado un poco el fuego para que vayan ya un poco más livianas es incorporarle sofrito de tomate y la carne del pimiento choricero. Ahí va. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con esto es dejar que dé un hervor. Vamos a quitar esto de en medio. Dejamos que dé ahí un hervorcillo y que se impregne bien de estos sabores. le ponemos buen chorretón de aceite de oliva. Voy a ir probando de sazón a ver qué tal va el guiso de patatas. Está súper rico. En el caso de que os hubiera quedado excesivamente ácido por el tomate o siempre podríamos corregirlo con un pelín de azúcar pero en este caso la verdad es que está perfecto. Vamos dejando ahí que se vaya pochando. Vamos a ver. Mirad, estos chipis son muy pequeñitos pero bueno, los podemos partir en dos si queréis. Teniendo en cuenta que estos son platos de cuchara siempre pensad que van a menguar. Si os gusta más pequeñito pues los cortáis en cuadrados. Ahí. Y yo siempre me reservo las patitas para hacerlas al final porque se rizan y quedan preciosas para decorar. Así que cortamos así unos cuantos chipis. Ahí. Bueno, veamos. ¿Veis ya enseguida cómo empieza a saltar? Eso es el agua que sueltan. Entonces voy a hacer una cosa, veréis. Los extiendo un poquito. y con un poco de papel de cocina ahí vamos. Secamos. Secamos, secamos, secamos. Esto lo que vamos a conseguir es pues que nos salte menos y que se doren antes. Venga. Pipis para adentro y darles una buena doradita. Lo último que le incorporo, como digo, las patitas. pelín de sal. Y yo siempre pelín de pimienta. Esto es un gusto mío personal, si no os gusta mucho la pimienta. Lo que pasa es que la pimienta puesta en su justa medida lo que hace es que calienta las papilas gustativas y todo sabe más intenso. Perfecto, las charotas están listas. Apago. Muy bien. Los chipis, esta primera tanda, doraditos, para adentro. Aprovecho todo el agua suyo, que lo que le va a dar es sabor. Y ahora vuelvo a poner un poquito más de aceite y hago las patitas. Y las patitas, como os digo, me las voy a reservar para el emplatado. Entonces, dejadme que haga las patitas y emplatamos. Todo el agua suyo, todo el agua suyo. Esasement. Tan septiembre. Son, Que la pirámide. ¡Gracias! Oigan de cuchara, hemos preparado dos platos muy distintos pero súper ricos. De primero, unos fideos, udon con verduritas, tofu, caldosos, muy muy light, prácticamente sin grasa pero llenos de sabor. Y de segundo, unas patatas guisadas con chipirones, con chalotas caramelizadas que se deshacen en la boca riquísimo. Hasta mañana.